Gol para el Lobo Platense, Mesera la jugó para el remate del Pampa Sosa, ¡Gol! ¡Piatti! ¡Gol! Del Lobo Nacho Piatti, perforó la valla de Torrico, en la Plata Gimnasia se impone 1-0, pierde Argentinos. Es una jugada de pelota parada muy bien elaborada por Gimnasia, con Lima y el Amago, con Mesera y la asistencia. Este es Peñalba, puede juntarse con Rodrigo Díaz, llega a su derecha Libre Ortigosa por el medio Pavlovich, también entra en la jugada, Auche propone Pavlovich, ¡Gol! ¡Gol! Del Bicho empató Pavlovich, a los 4 de segundo tiempo, 1-0.